Hay mucha gente que necesita que el gas baje, porque la verdad que ya es un robo a mano. O me baño o cocino, una de las dos. Debería haber sido luego ya alguna solución y rápida. Se ha transformado en un problema cotidiano para los chilenos, el alza sostenida en el gas. Las distintas iniciativas que surgen para atacar este problema son sin duda un tema prioritario. Y en este contexto, la municipalidad de Pelarco anunció que le entregaría a sus vecinos el gas más barato del país. Este es un programa municipal que la gente en la práctica va a adquirir el balón de gas de 15 kilos aproximadamente entre 12.500 a 13.000 pesos una vez al mes. Así se suma a las distintas municipalidades que han atacado este problema por cuenta propia a la espera de que se concrete algún proyecto de ley. Son varias las iniciativas que pelean en el Congreso por un gas más barato, a la espera de una solución que podría venir del gobierno. Nosotros esperamos presentar en los próximos días un proyecto que se haga cargo de las sugerencias que la Fiscalía Nacional Económica ha hecho respecto del mercado del gas. Junto al proyecto que ha presentado o va a presentar el gobierno, también se deben considerar las iniciativas presentadas por las diversas bancadas políticas. Ambas cosas son absolutamente compatibles y van a colaborar en el objetivo de generar un precio mucho más accesible. Yo insisto en que el gobierno debe poner atención a los procesos legislativos que se viven en la Cámara de Diputados. Desde el Congreso piden al gobierno acelerar el envío del proyecto para tener una respuesta antes del receso legislativo de febrero. Mientras muchas personas esperan que la solución sea general y no solo para los municipios que desarrollen sus propios acuerdos para reducir el precio del gas. El gobierno debería hacer algo y debería hacer a nivel nacional. Sería bueno que se sentaran todos en la mesa a ver cómo resolver problemas para todos los chilenos y no solamente a esas municipalidades. Sería para todos, a nivel país. No sacamos nada con hacer con una comuna y la otra no. Un escenario de incertidumbre a casi una semana del informe publicado por la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado del gas. Cuyas recomendaciones deberían estar presentes, aunque aún no se conoce el detalle en el próximo proyecto anunciado por el gobierno.